El Consejo de Administración de Bancos Sabadell ha decidido en una reunión extraordinaria producida durante la tarde de este jueves cambiar el domicilio social de la entidad ante la incertidumbre que está originando el movimiento independentista. El banco ha decidido establecerse en Alicante, según ha podido saber ABC. El traslado de la sede social de Bancos Sabadell puede llevarse a cabo en horas, sin necesidad de convocar una junta extraordinaria de accionistas, pues los estatutos de la entidad catalana así lo contemplan. El máximo órgano de dirección de Sabadell se ha decantado finalmente por Alicante, descartando otras opciones como Madrid o Asturias, ciudad donde tenía su sede la caja de ahorros del Mediterráneo, CAMP, adjudicada al banco al precio simbólico de un euro a finales de 2011. Los inversores han aplaudido la decisión de la entidad de trasladar su sede, el banco, que ha acumulado varias sesiones a la baja durante las últimas sesiones, ha repuntado este jueves con fuerza, y se ha disparado un 6,16% en bolsa.